Estoy súper contenta porque en 2018 voy a estar todas las mañanas de 10 a 12 haciendo mil gracias con un súper equipo, con el humor de Damián Dreisig, con el maestro Esteban Mordado celebrando los 20 años de letra y música, cocina, salud con el doctor Claudio Santamaría. No se lo pueden perder. De 10 a 12, mil gracias.